El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad de Madrid El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás Queremos agradecerles en nombre también del colectivo de artistas colombianos Colarco La maestra Sandra Milena, el maestro Jaime y yo Vamos a estar tal vez por algunos momentos el maestro de ceremonia ya ven camino En fin, vamos a dar comienzo a esta actividad Les agradecemos su presencia por haber aceptado esta invitación Para celebrar por tercer año consecutivo el Día Nacional de la Música Colombiana Hoy vamos además a llevar a cabo un reconocimiento por tercer año consecutivo, Sandra Un reconocimiento en vida a diez distinguidas damas del país Que se han destacado en las artes, la promoción de la cultura y el arte en el país Bienvenidos, vamos a hacer una actividad muy familiar Mientras llega el maestro Jorge Antonio Vega Sandra, buenas noches Maestro Manuel Antonio, muy buenas noches Muy buenas noches a todas y a todos Un gusto para nosotros encontrarnos esta noche compartiendo Una noche de presión y de alegría Música El reconocimiento a nuestras mujeres El reconocimiento a nuestras artes musicales, nacionales, vernáculas Un honor Como artista y como mujer Y un aplauso infinito para cada uno de ustedes Por lo que significa una noche de cultura Muy buenas noches a todos Y a todas las personas que nos acompañan Hoy celebrando el Día Nacional de la Música Colombiana Esta celebración que la hacemos A nombre del Departamento de Bienestar de la Universidad Santo Tomás Y del Colectivo de Artistas Colombianos Colán La hacemos porque la Ley 851 del 19 de noviembre del 2003 Se declaró el 21 de marzo como Día Nacional de la Música Colombiana Decreto que fue impulsado por la Fundación Musical de Colombia de Ibagué En la cabeza de la doctora Doris Moreira de Castro Y quien logró que este día se promulgara como el Día de la Música Colombiana Por el aniversario del fallecimiento del maestro Eduardo Collazos Este fue el contigo por el cual el 21 de marzo se descubrió Como este día especial para todas las personas que tenemos que ver Con nuestra música vernácula, con nuestra música autóctona, con nuestra música colombiana Música colombiana que se extiende a lo largo y ancho del país Estos aires de nuestras costas caribes, de nuestro Pacífico, de nuestra zona andina Porque muchas veces se piensa que se celebra el Día Nacional de la Música Pensando solamente en los aires andinos Allí hacemos una aclaración y recogemos nuestra cultura nacional Y la recogemos y nos vanagloriamos de ella Esta noche igualmente tendremos una velada musical hermosa A disfrutarla con los oídos, con el alma, con el corazón y con la vista Igualmente, hablaba nuestro maestro Manuel Antonio Rodríguez De la oportunidad de ofrecer un justo reconocimiento a diez destacadas damas colombianas Quienes por vocación, dedicación y méritos han contribuido al desarrollo de las artes y la cultura Con este acto, la Universidad y el colectivo de artistas colombianos, Colarco Pretende resaltar la participación femenina en los campos de las artes musicales, dancísticas, termáticas Plásticas escénicas, audiovisuales y literarias Al igual que la gestión cultural y otras disciplinas afines Un sencillo reconocimiento a nuestras queridas, valiosas, inteligentes, super femeninas, super encantadoras mujeres Las mujeres que esta noche estarán aquí, recibiendo esta distinción Y en cuyos hombros nos encontraremos representadas todas Hoy tendremos músicas, una muestra breve del regional de Colombia Tendremos música vallenata de acordeón, música de gaitas y tambores, música andina colombiana En fin, tenemos una muestra de nuestra música tradicional y popular colombiana Y posteriormente haremos el reconocimiento a nuestras queridas damas que nos honran su presencia en esta noche De manera que los invito a ponernos de pie e intonar el himno nacional de la República de Colombia Y toda esa paternalia de la música de nuestro folclor costel Una palabra, maestro Bueno, maestro reciba esto como un reconocimiento a su vida y obra musical, a su trayectoria El maestro Julio César Reitería, nació en la población de Tadó, en el departamento del Chocó ¿Cierto, maestro? En 1954, hizo pareja de baile junto a la destacada y reconocida coreógrafo Madolia de Diego ¿Ella vive todavía en Quito? Muy bien Para ese entonces, coincide la visita al Chocó de los hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella Quienes emprenden una histórica labor por varias regiones de Colombia En busca de grandes talentos artísticos para promocionarlos a nivel local e internacionalmente En 1955, debuta en el Teatro Colón de Bogotá En la que ha sido considerado el primer evento folclórico de las costas colombianas en el país En la capital de la República Fundador y director de chirimías como los del Pacífico, los auténticos del Chocó Y su actual chirimía Julio Reitería Este es un señor noble, todavía a su entrada fabrica instrumentos de percusión Toca, la requinta Y este es un país a veces desagradecido Que, maestro, humildemente no tenemos como pagarle todo el legado que nos ha dejado Ni poniéndonos de pie ni dando aplausos Así que los invito para que démosle un aplauso a nuestro Julio Reitería Sinceramente, les digo que no tengo prácticamente palabras con que agradecer todo esto Porque en realidad, de verdad, si ustedes no existiesen No habría este homenaje, estas cosas Así para nosotros los folcloristas Nosotros lo dedicamos precisamente Ya varios compañeros han muerto Que Dios los tenga en su gloria Pero yo fui fundador de todo esto Con la inolvidable Delia Zapato Olivella Y el inolvidable Manuel Zapato Olivella, su hermano Ya murieron desafortunadamente Pero siempre nos han dejado su legado Muchas gracias Y muchas gracias A este A este Como le digo yo Movilizador Revolucionario De lo que es nuestro folclor colombiano ¡Aplausos! 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 Y no a la escasez de fuentes y referencias El concepto de música colombiana Se extiende a grandes rasgos Tanto las prácticas sonoras rurales De tradición rural Como las expresiones musicales populares urbanas Académicas y de vanguardia México, Cuba, China, Canadá y otros Como exponente e investigador De las músicas populares de nuestro país Ha grabado Siete larga duración Y cinco CD de música payas Estenolírico Director del Grupo Mistura Presidente de la Asociación de Discómanos Azurisco Periodista Docente E investigador musical El maestro Rosny Portacho Fotano ¡Aplausos! ¡Ya hablamos de Rosny!